Raúl, 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 Raúl. Esperad, a ver, dejad de aplaudir, es que esto es un éxito increíble. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Nacho, esto normalmente no es así, ¿vale? Normalmente cada semana va guay lo mío, que traigo la canción... Uy, se me ha vuelto a olvidar que estás aquí en el programa, desgracia, hijo mío. No, pero que es un personaje, Nacho. Si me estás oyendo, que es un personaje, que yo no soy un desgraciado, ¿eh? Lo digo por si cuentas conmigo para algo en el futuro, que lo sepas. ¿Este quién es? Es una secuela, cárgame, creo. Tú piénsalo, Raúl Cimas, Elijah M. Wood, Tony Nievas. Podría hacer de ex marido de Anne Hathaway la película, ex marido alcohólico, tú me metes ahí peleando con el monstruo, pues te he traído una canción... Le sigo la corriente, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Aprovecho y miro el WhatsApp cuando habla él. Vive en Magaluf, cuidado. Bueno, a cada invitado le hago un tema musical, no sé si te lo habían dicho. Y te he compuesto un tema de amor. Nadie le ha hablado de ti. No, no, no. No solemos hablar de ti, Tony. A ver, ¿cómo es el tema que le has hecho? Es una canción que habla de Nacho Vigalondo porque yo le tengo mucho aprecio, porque yo le comento todo, los vídeos, Instagram, el Flickr, el Twenty Ponder, todo lo tuyo lo comento siempre. Y el blog también del país, te lo comento, nunca me contestas nada. Y pon la canción. No, Blano, no. Oye, de repente coges velocidad y no hay quien te siga. Aunque la verdad es que también cuando hablas despacio también cuesta. Pero es que le estás echando cosas en cara a nuestro invitado. Pero Elena, como sé que no me va a contestar nadie, pues ya lo suelto todo del tirón. Ya, pero estás un poco... Desahógate, desahógate. Vale. Di todo lo que tengas que decir. Anoche hice el amor con mi mujer y lubriqué demasiado y salió despedida ya por la ventana. Venga, pon la canción, la canción, la canción, la canción. Prefiero la canción. Mi hijo va a ser cineasta porque está todo el día en su habitación escribiendo cosas de guiores de eso de lo raro. Todo el día encerrado en tu cuarto, escribiendo películas. Y tu madre enfadada contigo. Nacho, ¿qué estás haciendo? Todo el día encerrado en tu cuarto, con tus maquetas y tus Nintendos. Y tu madre preocupada preguntándote, ¿qué te pasa, hijo mío? Mamá, voy a ser un cineasta de culto reconocido en todo el mundo. Y también de éxito. O eso espero. Todo el día encerrado en tu cuarto, fabricando una máquina de tiempo para viajar al pasado. Nacho piensa como un alien devorado por unos mutantes. Nacho con el lijan, buuuu. Nacho con secha a grave. Nacho en la gala de los Oscars, con esas pintas de bicho raro, Dios mío. ¡Mamá! ¡Soy un mutante, mamá! ¡Ahora viajaré del tiempo! Nacho está escrito. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina